qué tal raza yo soy natural boy y hoy estamos un día en el cerro y vamos a ver que sale caminando estoy aquí con mi primo acompáñenme ahora venimos a buscar a ver que nos encontramos en unos riscos yo sé que están esperando el vídeo de las tortugas pues que no he encontrado que no han salido las he buscado y no las he encontrado otros días me las encuentro en la carretera y casi las atropello y ahorita no ha salido nada pero no se me desesperen las vamos a encontrar y se las voy a enseñar ahora estamos aquí en el cerro que vamos a ver unos riscos que están grandísimos con unos 11 o 12 metros a ver que nos sale que animal y si no puso a vivir la aventura no más chao porque al juntas chao no 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 el descansado que parece que andamos aquí en la sabana africana en este pastizal vamos a bajar los riscos es que les digo a ver qué sale hasta luego luego el bosque de ensino pero nosotros vamos aquí por el pastizal para que no pues para que no nos vayamos a meter entre el bosque pues y entre la maleza más alta para caminar más ligeros un león en la sabana africana en raza ahorita les voy a enseñar una vista maravillosa que está atrás de nosotros bueno atrás de ustedes de aquel lado espectacular aquí estamos donde les digo que están las cañadas se ve genial son unas paredes de piedra grandísimas como unos 11 metros pero atrás de ustedes está lo más maravilloso de este lugar fíjense no 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el otro. Ahorita nos topamos con el otro risco y se los muestro. No se vayan del video. Música Allí hay un lagartijo. Para ver si lo puedo agarrar y se los muestro. Un lagartijo de aquí de la región. Es sumamente rápido. No creo que alcance a agarrarlo. Pero bájate aquí a ver si de aquí logras ver. Te detengo. A ver si de aquí logras. El lagartijo está ahí en la piedra. No creo que se alcance a ver. Pero ahí está en la piedra. Voy a ir a ver si lo puedo agarrar. Voy a ir a ver si lo puedo agarrar. Creo que fue un águila. Ah. Sí. No sé si se vio en cámara. Ahorita que estaba allá abajo buscando el lagartijo. Voló un águila con la roja. Arriba de mí. Y me sacó un sustazazo. Porque pensé que era una piedra. Siempre que estamos debajo de los riscos. Hay que estar con el oído. Bien al tiro. Porque cualquier piedrita. O cualquier cosa. Puede hacer que. Se desgajen piedras más grandes. Desde allá arriba. Y nos pueden caer. Y pues podemos morir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando estamos debajo de los riscos. Entonces. Ahí en el video se alcanza a ver. Que volteé hacia arriba. Y reaccioné rápido. Para correr a un lado. Pero por suerte era un águila de cola roja. Que estaba. En la punta de una piedra. En el risco. No se pierdan. Está emocionante este recorrido. Raza. Miren. Otro de los riscos. Que les quería enseñar. Por aquí. Cuando es temporada de lluvias. Por aquí sale el agua. La lluvia. Por aquí. Y baña toda esta pared de agua. Entonces se ve increíble. Cuando está escurriendo el agua. Ya que se filtra de la parte de allá arriba. Donde está la tierra. Empieza a filtrar el agua. Y aquí sale. Se baña la pared de agua. Y parece que es como una cascada. Entonces está súper increíble. Estos son los lugares que más me gusta aquí. A veces me vengo aquí. Solo a meditar. Me vengo a pensar. Me vengo a. A distraer un poco. Cuando. Cuando no tengo nada que hacer. Y vamos a ver más. Que para allá hay más riscos. Para que los vean. No se pierdan el video. Que seguimos aquí en el campo. Y en el cerro. La silla. Miren. Aquí está otro risco. Que les quería enseñar. Este risco yo creo. Está más grande. Este risco yo creo. Anda por ahí. Entre los 20 metros. De alto. Entonces se los enseño. Volteo la cámara. Para que lo vean. Miren nomás. Hasta allá. Hasta allá. Hasta allá arriba. Tengo la cámara. Casi 90 grados. Para que se alcance a ver. Pero desde aquí abajo. Es un risco pura. Roca volcánica. Ignea de aquí. Miren. Todo. Todo esto es un. Un risco grandísimo. Que tenemos aquí. Si se alcanza a observar. Y pues vamos a seguir caminando. A ver hasta donde llegamos. Porque creo que todavía hay uno más grande. Que este. Para enseñárselos. ¿Qué pasó a él? ¿Se caí? ¿Se va? Ay. Cómo no. Yo te vi ahí. Tira ahorita. A ver. Sacúdete a la tierra. Que traes allá adentro. El zapato. A ver. A ver. Sacúdete. La. Salió como un kilo. Hijo de la chingada. Allá adentro. No hombre. Ya lo voy a contratar. Para que lleve viajes de arena. No. Se cayó ahorita ahí. De puras sentaderas. Igual que yo. Allá arriba. No. Pero yo caí bien a gusto. Cayó bien a gusto. Y no se quería ni levantar. Quedó acostado. Y aquí te espero. Ja. Ja. No me olvides. Que yo quiero. Estar a tu lado. Me va a que me besas. Y deciste. Que tú eres el amor. De mi vida. De mi vida. Que dolor. Siento yo. Aquí en mi corazón. Pegado a mi pecho. No. You. ¿Gradaste? Raza. Este. Yo creo no vamos a alcanzar a llegar al último risco. Porque si está un poco lejos. Y aparte ya está anocheciendo. Ya está oscureciendo. Así que. Hay que venir otro día. Yo creo. Para enseñarles el último risco. Para que lo vean. Que es el más grande. Es el más perrón de todos. Y. No se me desesperen. Ya pronto saldrá el otro video de las tortugas. Ocupo encontrarla. Porque no se deja. Atrapar la pinche tortuga. Esa que. Que quiero encontrar. Pero recuerda. Si te gustan los videos de naturaleza. Biología. Aventura. Deja tu like. Comparte. Suscríbete. Recuerda. Yo soy Natural Boy. Y no me dejes de seguir. No me dejes de seguir.